Papi mira funciona de la siguiente forma para que lo puedas mostrar mañana Yo te voy a mandar este link que te va a abrir esta página En el cual acá abajo está el tour del Centro Judicial de Viña del Mar Tú le das click y te muestra una imagen de inicio Que yo la puse, Centro Judicial de Viña del Mar Y abajo puse la fecha cuando fui a tomar la foto Acá abajo podría haber cualquier información de, no sé, estado de avance Cualquier tipo de anotación Acá tú le pones Start y comienza la primera foto Esto tiene dos formas de navegar O está toda la foto acá abajo, ordenada Que puede ir avanzando una por una así Cachai O Por medio de los mapas Y como sacas tú los mapas te va acá al lado derecho Acá Si puedes ver el puntero acá, al lado derecho Mostrar tour, pincha ahí Que hay en este icono acá Y acá te muestra el mapa Este tú lo puedes arrastrar Para que te muestre más Y esto tú con el mouse lo puedes acercar o lo puedes alejar Para verlo más cerca Y acá me muestra todas las fotos, viste Acá está planta piso 1 Y acá está la foto la que estamos viendo Empieza a girar para donde está la dirección esta Y por ejemplo si me quiero ir al boulevard Tengo dos formas O puedo pinchar acá abajo esta foto O puedo pinchar acá en el mapa Y me lleva Cachai Si quieres la pantalla para ver la imagen completa Apreto el mismo icono donde saco los mapas Queda acá al lado Y ahí se oculta ¿Ya? Por ejemplo Si tú quieres irte a otra foto que está No sé Con el tercer piso Tienes que buscar acá Abre el tema de los mapas Acá es donde sacas todos los mapas Abre Y acá empiezas a navegar Planta piso 2 Planta piso 3 Por ejemplo Planta piso 4 Y te guía la imagen que es de la planta piso 4 Que sería la misma forma de sacarla acá o acá Pero trata de mostrarlo siempre con el mapa Para que se vea que Que está esa opción Y una vez cuando abres la foto Lo ocultas Eso Eso Para que lo puedan mostrar El tema de los comentarios y todo eso Mañana Mañana te lo explico Pero con esto ya Ya es suficiente Lo que sí No pude subir Todas las fotos Porque Yo tengo una cuenta Que no es para acá Entonces me deja subir 10 fotos mensuales solamente Y yo ya Ya llené mi límite de fotos Por este mes Así que Tuvo que dejar como 4 5 fotos afuera Que bueno para el próximo Las voy a poner Pero ya por lo menos se entiende Desde el inicio Las fotos están acá abajo Puedes navegar por acá O si no despliega Los planos acá Y los van navegando abajo Los planos le puedes hacer zoom Y acá te voy mostrando todas las fotos Que son las que están posicionadas acá abajo Lo ocultas Y ya puedes ver el tour Esa cuestión que la foto se mueve sola Y que empieza a girar sola La tour la desactiva Acá donde están los Los tres puntitos Acá arriba Dice auto rotation on Le pones off Y auto follow off A los dos le pones off Y ahí ya no se No giras solo Eso Que te vaya súper bien Y cualquier cosa me llamáis Me quedaste bien tarde Así que mañana Yo creo que en la mañana No voy a estar muy operativo Pero con este video Yo creo que Que no va a tener problema Eso Saludos Yo creo que en la mañana